hey 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 qué tal mi canal de tecnología 720 aquí estamos otra vez con otro videíto recuerda que el último fue el iphone x verdad que sí bueno en esta ocasión le traemos el accesorio principal de este teléfono que ya que con eso que le dije ya saben lo que es bueno aquí lo tenemos acabadito de traer de la tienda pero cuál usted sabe que hay varios modelos hay serie 1 que tengo aquí que se sabe que eso no va a ser serie 2 y serie 3 la serie 3 vienen dos tipos lte o sea con conexión celular y sin conexión celular y también la serie versión nike que es para lo que practican ejercicio y como yo practico ejercicio cuando camino a veces aquí le tenemos este gran unboxing apple watch serie 3 versión nike también versión lte o sea versión celular ahora mismo le tenemos el unboxing verdad que sí en un segundo vídeo le tenemos su configuración con el teléfono que que de característica tiene este con las versiones anteriores 1 y 2 bueno como le dije ya versión celular versión celular este también resistente al agua aunque también la versión no lo tiene pero la versión 1 no era versión a salpicadura y cosas así que no se podía mojar con este usted puede nadar hacer surfing pero no buceo que apple lo especifica bien esa parte bueno esos datos se los damos en el segundo en el segundo vídeo pero ahora vamos a destapar lo que es lo que nos gusta a ver lo que trae y esas cosas como vemos nuevecito ah no primero un libro de la caja watch versión 3 versión nike aquí los datos de este lado nos dice apple watch 42 milímetros cosas así versión lte que también se caracteriza por la coronita roja vamos a ver la parte que nos gusta una caja muy bonita color negra porque tiene la correa negra o blanca bueno vamos no sinceramente no recuerdo como es la correa aquí destapamos pero eso lo vemos ahora como vemos aquí nos trae las instrucciones esto como se engancha y todo todo eso verdad que si aprobó el versión nike esta cosita y esta correa que es claro que tiene la muñeca grande más pequeña trae esa correa adicional verdad que si la versión sport que es la versión nike pareció la más interesante y esas cosas esto aquí también lo pongo por aquí vamos a seguir aquí sacamos el protagonista todavía no es su turno porque las cosas buenas siempre vienen de ultimo vemos el cable que siempre es bastante largo verdad que si aquí le tapamos suavecito para que no sufra le vamos a comprar el dock para el iphone los airpods oh este viene pequeño bastante pequeño viene este cable pero como tengo de la versión 1 que es bastante largo y también vamos a comprar el dock para colocar el iphone los airpods con la carga inalámbrica por supuesto y el iphone vemos aquí bastante corto por esta parte ya estamos problemas aquí conectamos la corriente sencillo por aquí en la caja mas nada ahora si viene el amiguito aquí le tenemos no le voy a dar la característica ahora lo que yo le voy a dejar para después es la configuración aquí vemos muy bonito este reloj vamos a hacer una comparación a ver como es como vemos el mismo cuerpo verdad que si el mismo cuerpo por atrás y por delante como vemos la corona lo único que es de diferencia es que este negra y este roja que es de la versión como le dije LTE que es para conectarse a internet bueno su característica mas esenciales mas esenciales giroscopio gps que lo que lo tiene tanto ambos ambos relojes altimetro altimetro que no lo tiene este este si lo tiene altimetro es la cantidad de pasos que usted sube o baja en una caminata resistente al agua este este no este a salpicaduras sensor de frecuencia sensor de frecuencia cardíaca lo tienen ambos acelerómetro ambos giroscopio ambos sensor de luz ambiental lo tienen ambos siri te habla este lo tiene este no lo tiene porque el procesador es mas rápido que la primera generación ya este tiene 3 años yo siempre espero dos versiones porque la versión tercera siempre es la mas mejorada de todas cada uno tiene 8GB este tiene 16 porque trae la versión LTE para hacer llamada cubierta trasera de me ve la cubierta trasera con composita algo así que se llama verdad que si es lo mismo perdón es lo mismo simplemente lo mismo las conexiones wifi bluetooth una pantalla OLED la misma pantalla la alimentación esto es lo bueno he escuchado unos youtubers que este dura dos días y medio con la carga de la batería algo impresionante usted se conecta a su teléfono usted con el celular se puede bañar con él y quedarse con el puesto para que le mida la frecuencia del sueño y esas cosas y le dura dos días este no duraba 24 horas probado y todo como vemos simple lo mismo lo único lo que le dije conexión LTE y esas cosas por eso lo compre ah usted pues otra cosa usted puede como este tiene la versión celular usted puede irse a practicar su ejercicio llevárselo Airpods y simplemente como si estuviera su celular en su muñeca pero como usted va a hacer ejercicio no necesita el celular arriba no tiene esto no tiene que estar chequeando el celular este le hace todo y puede hacer ejercicio también con este usted puede conectar los equipos del gimnasio vía bluetooth si así como lo escucha ahora mismo hay equipos que te miden la que osea te conectan con tu smartwatch y te dicen las cosas que tu estas haciendo te miden la frecuencia cardíaca y todo eso si esta disponible en un gimnasio moderno que usted este porque si uno de esos calabalitas que nada mas es hierro puro no va a poder pero con este usted se conecta vía bluetooth con el equipo que le va a el equipo me imagino que le va a decir las instrucciones para usted hacerlo y así usted va a tener ese accesorio o ese tip bastante importante bueno ya le dije todo lo que tiene que decirle ahora vamos a la configuración de este gran equipo de este smartwatch que es uno de los mas vendidos del mercado hasta el momento fuera hoy que Samsung G a esa vaina no nada esa vaina va Apple Watch bueno amigos espero que les haya gustado este unboxing el segundo unboxing digo el segundo vídeo va a ser su configuración con el teléfono que va a ver que es bastante sencillo porque todo Apple es sencillo y todas las conexiones recuerden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir el vídeo para seguir haciendo más ya lo saben espero el segundo vídeo y uno cuantos tips del iPhone X que son bastante interesantes denle me gusta recuerden Tecnología 720